hola a todos y bienvenidos un día más al canal el día de hoy vamos a realizar este diseño de uñas de corazones para san valentín los materiales que vamos a estar utilizando son una témpera acrílica en un tono rojo metálico la placa corner square 01 tarjeta scraper pincel tira cutículas y estampador y los esmaltes que usaré son esmalte blanco este precioso esmalte rojo de fun colors que me mandó mi amiga tati de funnights tatis rojo especial para estampar esmalte transparente y un top quad matificante una vez tengamos la base blanca pintada en nuestras uñas vamos a recoger el diseño de corazones de la placa corner square 01 con el estampador transparente de bomb pretty voy a estar coloreando ese diseño con la pintura acrílica en rojo metálico de teddy vamos coloreando todos los corazones con mucha paciencia intentando no dejar espacios en blanco una vez que la pintura acrílica esté seca podemos aplicar una capa de esmalte transparente para realizar nuestro sticker cuando haya secado el esmalte transparente podemos transferirlo directamente a la uña podemos levantar el sticker y pegarlo o directamente pasarlo desde el estampador y a continuación nos ayudamos de un retiro cutículas para retirar el exceso del sticker y finalmente aplicamos top quad a todas nuestras uñas en este caso yo estoy utilizando el top quad efecto modificante de essence y en el resto de uñas las cuales no llevan diseño voy a estar utilizando el esmalte rojo de fun colors y ya tenemos lista nuestra manicura y recordad que si os ha gustado alguno de los materiales que está utilizando durante el vídeo os dejaré todos los enlaces y códigos de descuento en la cajita de descripción del vídeo y eso ha sido todo por el vídeo de hoy espero que os haya gustado dejadme saber en los comentarios que os ha parecido el diseño like si os ha gustado suscribíos y nos vemos en el próximo vídeo adiós adiós